Hey que tal guantes, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a hablar acerca de los mejores personajes de la clase universal Así que si quieres saber cuáles son los personajes que a mi parecer son los mejores, los más útiles y los que te recomiendo tener Te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos Drago Ok, comentar rapidísimamente, este es el último video de las cuatro clases, las demás clases ya están en el canal Les van a estar apareciendo en una anotación aquí arriba en la pantalla Por si no han visto las demás clases pueden ir a verlas y dejarles un gran like a esos videos Y pues bueno, igual a este le pueden dejar un gran like y si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal Y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un video nuevo o esté en directo Y dicho eso también recordarles que este simplemente es un listado de mi parte Puede ser que estén de acuerdo, puede ser que estén en desacuerdo, puede ser que me digan que falta algún personaje Que tal vez yo no lo mencioné Pero bueno, no pasa nada, que no cunda el pánico y vamos a comenzar con este video Bien, 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 arrancando con el top de los mejores personajes universales Tenemos por aquí a Tame, primer personaje y casualmente es un personaje premium Pero bueno, que tenemos o que o por qué digo que es bueno Tame Para empezar tenemos una habilidad nueva que solamente la tiene este personaje Puedo casi jurarlo, según yo ningún otro lo tiene que es Amberizar o Amberizar o no sé como le digan Pero bueno, esta habilidad que es lo que hace es congelar al enemigo por unos cuantos segundos Y la verdad es que esos cuantos segundos te da mucha ventaja La tiene tanto con la habilidad número 3, aparte de que ignora defensa y se recupere con la número 5 Entonces tenemos ya alta ventaja en base a los enemigos Otra cosa muy interesante de este personaje es el liderazgo Porque tiene un liderazgo parecido a los tier 2 nativos Que nos da eliminar mermas por 12 segundos Y aparte nos da 25% de aumento en todos los ataques De hecho es mucho mejor liderazgo que muchos de los tier 2 nativos Por ejemplo, Apocalypse nomás te da ataques Este te elimina mermas y te da todavía más bonificación Entonces Tame, personaje que te recomiendo tener en tu cuenta Si no lo tienes tampoco es que te vayas a morir Pero que sepan que es uno de los mejores personajes de la clase universal Continuamos con nuestro amigo Nova Novita ¿Y por qué Nova Novita? Lo pongo aquí A pesar de que ya es un personaje bastante anticuado Bastante viejo, bastante complicado también de poder obtenerlo en tier 2 Si no le das un mega, ¿vale? Pues bueno, más que nada es por el tema de sus habilidades Tenemos habilidad que permite atacar a los enemigos que hayan activado el efecto ignorar blanco Que esto para PvP viene bastante bien Aparte reduce las defensas Entonces tienes ventaja en los enemigos que tienen iframe Le llegas pup pup pup, le pegas pup pup pup, mientras le pegas le bajas las defensas Ya están viejos, les faltan daño Pero que sepan que también Nova puede todavía seguir valiendo la pena Aparte el mismo se potencia el ataque de energía Y también tiene este rayo mítico Que si tú usas al personaje puedes dejarlo atacando y atacando El mítico rayo infinito Entonces son cosas que en su momento fueron buenas En este caso todavía sigue funcionando bien para Tierra de Sombras Posiblemente uno que otro loco lo lleve en PvP Y esperemos que pronto lo mejoren porque creo que va a valer mucho la pena ¡Vámonos por Hyperion! Recordando los videos pasados Hay personajes que van a salir aquí meramente por una cosa En este caso a pesar de haber tenido un rework Y haber tenido una adición de un nuevo uniforme Que para mi sorpresa el uniforme clásico salió bueno Porque el de Loki y el de Ojo de Alcón son una p*** mierda Pero el de Hyperion o Hyperion o como lo quieras llamar La verdad es que lo mejor Aparte tenemos por aquí obviamente el liderazgo Que aplica a todos los aliados 45% de aumento en todos los ataques Entonces tenerlo en 6 estrellas por el hecho del liderazgo Pues vale completamente la pena ¡Vámonos por Destructor! Personaje que requiere en el uniforme Creo que cuesta oro Entonces no es tan complicado de obtener Aparte tenemos por aquí las bonificaciones Y también vale la pena subirlo a Tier 2 Porque con la pasiva del Tier 2 Gana potencia el efecto de la habilidad encantamiento de Odín Y se aplica a ti Lo importante aquí es el encantamiento de Odín Y se preguntarán ¿Por qué? Pues si se fijan el personaje tiene 2 pasivas El personaje tiene 4 habilidades en vez de 5 Son pocos los que todavía tienen 4 habilidades Victoriosa es otro de ellos Y en este caso lo interesante son las pasivas Porque la pasiva de armamento Asgardiano Nos refleja el 100% del daño De energía sufrido Hasta un 100% de ataques Entonces esta pasiva es bastante buena Para PvP y conquista Aparte la habilidad de encantamiento de Odín Tiene una reducción del 50% de energía sufrido Y ahora ¿Qué pasa si lo subes a Tier 2? Pues muy buena pregunta Gana hasta un 65% de energía Entonces si lo tenemos en Tier 1 es 50% Y si lo subimos a Tier 2 es un 65% Un 15% extra más de reducción de daño físico Digo de daño de energía Vamos por Antiman Mismo que Hyperion Ya es un personaje antiguo Es un personaje que pues la verdad Si lo subes a Tier 2 bien Si no lo subes a Tier 2 bien Lo interesante de este personaje es el liderazgo Porque también tiene el 45% de aumento en todos los ataques Aparte como Nova tiene un rayo infinito Pero aparte si deseas utilizarlo Acumula el daño Entonces esta super bien Es un personaje que cuando salió estaba bastante roto Esperemos que al igual que Nova también lo mejoren Ok, vamonos por otro personaje Semi Premium estilo Colosaurus ¿Por qué Semi Premium? Porque se pueden farmear de un farmeo bastante asqueroso Pero se pueden obtener biometrías Consigues las 10, pum, le 2 megavales ¿Y por qué Victorious está aquí? Pues sirve para dos cosas La primera cosa es potenciar a Doctor Doom Porque se aplica a todos los aliados Aumenta el 35% de todos los ataques Y solamente a Doctor Doom se aplica Todo el daño se reduce en 20% Y aparte aumenta un 25% extra En el ataque de energía Aparte la pasiva muy interesante Sobre todo ahora que hay personajes Que entre más vida tengan más daño hacen Victorious creo que fue el primer personaje en hacer eso A todos los aliados les incrementas un 30% de vida Como les mencioné también tiene doble pasiva Tiene dos habilidades Digo, tiene dos pasivas en vez de cinco habilidades Y esta simplemente te da que al tener un menos de 50% de vida Se aplica a ti Aumenta el 60% en toda la probabilidad de crítico Esto más que nada es para potenciarse a ella Pero es interesante que todavía existan personajes con dos pasivas Ok, vamonos por la Super Satana ¿Y para qué sirve Satana? Pues la verdad es que ella está algo anticuada Tiene todavía un daño que se puede realmente salvar Las habilidades son verdaderamente horribles Pero lo interesante aquí es líder de categoría de aliados de fuego Porque incrementa un 70% Vamonos por Ronan En realidad no importa como tengas a Ronan Sin uniforme, con uniforme Que esperemos que si no le tienes uniforme Y deseas mejorarlo Le compres el uniforme de Capitana Marvel Más que nada El personaje con este uniforme se vuelve un poco útil Sin uniforme, literalmente solamente sirve por el tema del liderazgo Y por la pasiva Porque se aplica a todos los aliados Ignorar el esquema en 20% El tier 2 es una mierda Y aparte el liderazgo se aplica a personajes tipo universal 36% de ataque y 36% de defensa Esta bonificación va incrementando conforme cambies el uniforme Entonces, vamonos por uno de los uniformes más recientes Añadidos al juego Y gracias a todos los cielos que se los agradezco El uniforme de Rayo Negro Gracias a esto Rayo Negro pasó de ser una tremenda basura A ser uno de los mejores personajes de la clase universal a mi parecer Porque aparte tenemos un tier 3 Un tier 3 que está bastante interesante Aparte con este uniforme Que obviamente es obligatorio El liderazgo es una tremenda bestia Porque a todos los inhumanos les incrementa un 65% en todos los ataques Y dirán ¿Cómo sé cuál es un inhumano? Pues bueno, te vas por aquí Y aquí te dice raza inhumano Si tu personaje es inhumano El liderazgo de Blackwall funciona Aparte con este uniforme La pasiva del tier 2 Cambia completamente Porque le da un aumento por daño en impacto en cadena en 25% Y aumenta el daño de la habilidad Y el adicional Aparte su pasiva bastante útil Si te merman Te eliminas las mermas por 5 segundos Y esto en cada 20 segundos va a estarse aplicando Vámonos por Pilabel Otro personaje Otro personaje estilo Nuestra amiga Victorious Es un personaje semi-premium También farneable Bastante complicado Bla, bla, bla Esa letanía Ya se las aventé ¿Pero por qué está aquí Pilabel? Pues bueno, muy interesante Tema del tier 2 Se aplica a personajes tipo universal Aumenta el 30% en todos los ataques Y el daño de la habilidad aumenta Y el adicional Es un potenciador para universales Que puede funcionar para batalla de alianza O para jefes Y no más para eso sirve Porque el liderazgo y las pasivas Pues son para ella Bueno, el liderazgo es una basura El tema de daño del personaje es muy bueno Y aparte si quieres sacar U obtener a Gladiador Pues requieres tenerla Vámonos por Odín Padre de todos Uniforme realmente obligatorio A pesar de que el abuelito Recibió un rework Una mejora Una actualización La verdad Fue una actualización más pensada Para que a huevo compres el uniforme Entonces este uniforme Es realmente necesario Y se vuelve una tremenda bestia El Odíncillo en tema de daño ¿Por qué? Porque también ganó Tier 3 Si se fijan las pasivas Pues no es que sean La gran cosa Tenemos por aquí Se reduce todo el daño Pero es solamente para él Tenemos un liderazgo de nativo Probabilidad de activación El estar mermando Elimina todas las mermas Pero aparte potencia Todas las resistencias Esto también es bastante interesante Ayuda a aguantar los golpes La magia de este personaje Son las habilidades con el uniforme Son muy buenas Hace un daño tremendamente bestial Y aparte tenemos Tier 3 Es un personaje que si ya tenías Sin uniforme Súbelo Cómprale el uniforme Porque vale la pena Pero, pero, pero Es un lujo Para todos aquellos Que no lo consiguieron gratis En las misiones de la campaña Yo la verdad No te recomiendo comprarlo Mejor ahorra y compra un deluxe Y hablando de deluxes Tenemos aquí a Nova Raicha Rider La verdad es que es un deluxe Es bastante interesante Es un personaje Bastante poderoso Y tiene habilidades Muy buenas Comencemos por el liderazgo Se aplica a héroes aliados 30% de ataque de energía Y dirán Bueno Es un liderazgo antiguo Capitana Marvel Tiene el mismo Exacto Pero aparte las pasivas Son las interesantes Porque se aplica a los héroes aliados Aumenta al ignorar esquivo En 25% Y aumenta El 40% De daño A la clase Super villanos Es un potenciador Por tenerlo Simplemente en 6 estrellas Ahora si lo subes a tier 2 Pues Aumenta el efecto De la habilidad Conocimiento Mundo 20 Que viene siendo La pasiva Creo que Subiéndolo a tier 2 Es cuando te daba El daño de clase Ahorita lo comprobamos Y a ti te da Esquiva Y el daño de la habilidad Entonces Teniéndolo en tier 1 La pasiva Te da un 30% La clase Super villano Ya te potencia Por tenerlo en 6 estrellas Y si lo subes a tier 2 Sube a 40 Te da un 10% extra De daño A los villanos Y un 5% extra Más de ignorar Esquiva Y subirlo a tier 2 O sea Es una pasiva Que parece de tier 2 Está bastante bien Vamos por Robby Reyes Un personaje Que cuando salió Fue querido por muchos Yo nunca lo quise La verdad Fue el niño feo De la familia Y para lo único Que lo meto En este top Es meramente Por el liderazgo Porque se aplica A todos los aliados Ignorar esquiva En el 50% Es un liderazgo Muy útil Para en pisos De tierra De sombras Donde te esquiven O jefes Que te esquiven Los golpes Gila Más por allá Pues también está aquí Más que nada Por el tema Del liderazgo Es uniforme Es muy malo Vale la pena Comprarlo Para tener el CTP Que te dan En las misiones Legendarias Batallas legendarias Pero No es que te vaya A ayudar mucho Y es un personaje Obsoleto Lastimosamente Porque tiene mucho Juego Gila Deberían de mejorarla Vamos por otro personaje También muy bueno Completamente gratis Y no requiere Uniforme Doctor Voodoo Y dirán Pues bueno Sabemos que el personaje Es muy bueno Pero porque está aquí Pues bueno Su liderazgo Y dirán Todas las mermas Buen liderazgo Dragón Que mierda Te está pasando En la vida Pues bueno Aumentar el 40% En todas las mermas Es una tremenda bestia Yo no lo sabía Hasta que me empezaron A comprobar El poder De este liderazgo Que pasa Si llevas A Doctor Voodoo Y a Deadpool Pues bueno Cambias a Deadpool Le reduces La defensa Se potencia Un 40% Extra La reducción De defensa Entonces En vez de durar 5 segundos Pues te va a durar Un 40% Más Es una tremenda Bestialidad Gracias a Doctor Voodoo He visto que se baja En fases 90 En plan Super rápido Con Deadpool O con personajes Con habilidades similares También También tenemos El tema De la pasiva Es interesante Porque Se activa Con una probabilidad Del 90% Al atacar Un enemigo Con el efecto Veneno Se aplica A los enemigos Reducción De todos Los ataques Y a nosotros Nos da Recuperación De vida Luego tenemos Por aquí La pasiva Del Tier 2 Porque cuando Se usa La habilidad Erupción Mágica De almas Se aplica A ti 90% De probabilidad De ser inmune En el daño Del fuego Que es una mierda Y el daño De la habilidad Aumenta Y el adicional Pero son Habilidades Muy extrañas Pero que Créanme Que es un personaje Que si aún no tienes En 6 estrellas Y mucho menos En Tier 2 Te estás perdiendo De algo muy bueno Vamos por Caparazón Sombrío Es el único Guerrero del cielo Que estoy mencionando Como los mejores personajes Tengo que admitir Que casi siempre Cuando decía Este personaje Va a ser una basura Resulta ser muy bueno Y fue en el caso Con muchos personajes Quicksilver Y varios por ahí Que decía Estos van a ser basura Si resultaban ser muy buenos Pues lo mismo me pasó Con Caparazón Sombrío Personaje que No tendrá El mejor liderazgo Porque es tiempo Reducir el tiempo De control de masa Tiene una pasiva Muy interesante Porque a todos los Guerreros del cielo Les incrementa 50% en todas las defensas Y aparte Le reduce el daño En 25 Entonces es una Defensora de los Guerreros del cielo Y que la hace tan especial Aparte de que Se reduce el daño A ella misma Acumula el daño Y hace un daño Increíble Ok Vamos por otro personaje También completamente gratis Que es muy bueno Y tampoco requiere Uniforme Porque no tiene Iron Hammer Desde que salió Es un personaje Bastante roto En temas de daño Tiene un liderazgo Interesante Porque se aplica A todos los aliados Reducción de recarga De habilidad 15% de ataque De energía Y aumenta el daño De rayo En 15% Una combinación Entre Thor Y Iron Man Y Iron Man Tiene los liderazgos Mezclados Entonces este personaje Para el tiempo que tiene Sigue siendo muy bueno Vale la pena Que lo tenga Al mínimo En 6 estrellas Porque el daño Que tiene Es muy muy bueno La mejora Que le hicieron A Vision Resultó ser La mejor mejora Que han hecho En plan gratis Y por qué gratis Porque literalmente El uniforme De la era de Ultron Todos lo tenemos ya Y No requieres El uniforme De Uncanny Avengers Para que Vision Siga siendo bueno La mejora Que le hicieron De forma gratuita Fue muy bien pensada No como la de Odín Que a huevo Necesitas el uniforme Esta mejora Fue muy buena Por eso está en este top Porque sigue siendo Muy bueno Yo ya lo comprobé En Tierra de Sombra Medusa También al igual Que Black Ball Medusa está aquí Gracias Y únicamente Por su uniforme De Inhumans Versus X-Men Sin este uniforme Nomás sirve De liderazgo Pero con uniforme Tenemos Habilidad 6 Que vale la pena Despertar Tenemos el liderazgo Se aplica a personajes Universal 45% de aumento En todos los ataques Aparte Potenciadora de Inhumanos Aumenta el 45% De daño A la clase Super Villano Entonces Aparte de que El uniforme Ya la hace jugable Ya la hace un personaje útil Un personaje Que 100% Requiere el uniforme Si le compras El uniforme O ya la tienes Equípala Úsala Quierela Porque vale la pena Es muy buena Vamos por aquí Por otro Premium Que ya hacía ratito Que no salían Premium Por aquí Eran más Semi Premium Que Premium Y tenemos a Ghost Panther ¿Y qué hace aquí Ghost Panther? ¿Por qué es tan querido por mí? Por la pasiva de Tier 2 Porque se aplica a todos los aliados Aumenta el daño de fuego En 50% Aparte tenemos aumento Del 45% A la clase Super Villano Y reducimos un 15% De los daños Que nos haga Las clases Super Villano Es un Tier 2 De potencia Tanto de daño Como de fuego Aparte Liderazgo Se aplica a todos los aliados Aumenta el crítico en 15% Y aumenta el daño de fuego En 30% Vamos por Punisher Así es Para los que me preguntaban ¿Me tiene la digital Punisher En la clase Combate? Pues bueno Porque le tengo el uniforme Y es universal Entonces Punisher Requiere de este uniforme Para ser buen personaje Si no tienes este uniforme Pues F Es un uniforme Que si no lo tienes No te pasa nada Te recomiendo tenerlo Porque Punisher Es una basura Con este uniforme Se vuelve un personaje Realmente poderoso Vámonos por otra Villana Sin requerir uniforme Que es muy buena A pesar de que no tiene Mucho daño Morgan Lefay Una mejora bastante buena A lo que pudo haber sido Gila ¿Qué tenemos por aquí? ¿O por qué la hace tan interesante? Primero las pasivas Cuando mueres Revives con el 50% de vida Eso lo hemos visto En pocos personajes Y creo que son nativos Aparte tenemos Recuperación Reducción de defensas Control mental Es un personaje Que para usarlo Es muy bueno No es muy útil Nomás si le falta daño Vámonos por Fauces ¿Y qué hace aquí Fauces? Se preguntarán ¿Por qué es el primer héroe De la orden negra Que sale en el top? Pues bueno Más que nada Por dos cosas La primera El liderazgo 40% de aumento De ataque de energía Aparte requiere El uniforme De Infinity War Para tener Control mental Por 10 segundos Y aparte El uniforme Nos brinda Un maravilloso efecto Porque se aplica A todos los aliados Potencia el daño Contra la clase universal Y reduce el daño Sufrido A manos de la clase universal Entonces Ayuda a potenciar Héroes, villanos Lo que le quieras poner Por eso Fauces negras Sigue en el top De los mejores De universal Vámonos por Durban Al igual que varios personajes Que hemos visto por aquí Este es un lujo Al igual que Odín Al igual que otros nativos Es un lujo tenerlo ¿Y por qué? Porque es un personaje Que si no lo tuviste gratis Tienes que pagar cristales La verdad no se cuantos Pero creo que más de 1800 Si que son Eh Requieres el uniforme Tenerlo Si o si Porque si no es basura Pero que pasa Con el uniforme Lo deja Todo un papito chulo Aparte tenemos Tier 3 El liderazgo es una bestia Se aplica a todos los villanos Aumenta el 60% de daño A la clase superhéroe Primer liderazgo que veo Que es Hacia atacante a los superhéroes Un liderazgo bastante bestia Aparte revive con el 100% de vida Cuando te matan Y aparte Se recupera la vida Él solo Y se elimina las mermas Entonces es un personaje Ya les digo Es un lujo Es un lujo tenerlo Pero es un lujo que Si ya te lo diste Sabes de lo que estoy hablando Vámonos por Beta Ravel Nativo de Misión Épica Un gran personaje Con despertar potencial Habilidad 6 Y trascender potencial El daño que logra causar Un Beta Ravel Es bastante Exquisito De hecho es mi personaje favorito De las misiones épicas Es el mejor personaje A mi parecer De ahí me iría por Deadpool O solamente le ganaría Deadpool Si tienes el uniforme de mujer Navideña ¿Y qué tenemos con Beta? Tenemos por aquí el liderazgo Porque se aplica a todos los aliados Aumenta el 60% del daño de rayo Aparte Cuando tienes un 45% de vida menos Se te aplica una 50% de recuperación de vida Al estilo caballero luna Y reducción de resistencia al rayo Un daño muy bueno Vale la pena potenciarlo y trascenderlo Y aparte es el más caro de los que hay Entonces si puedes empezar con el mejor Ok Thanos tanitos Agárrame del flamenguito Villano por excelencia El mejor de toda la orden negra Uniforme de Endgame requerido Este personaje es una bestia Gran daño Gran defensa Recuperación a lo bestia Así es como define a Thanos Silver Surfer Personaje que también requiere Uniforme de Guardianes de la Galaxia Personaje que también requiere Ser Tier 3 Personaje que también es otro lujo Y es algo extraño O complicado para algunos de conseguir Es jugando Galactus Pero es un personaje caro De subir Pero vale la pena Es una tremenda bestia Es un tremendo dolor de cabeza Con la habilidad número 3 Literalmente para resumírselas Se protege Le das un golpe Acumula el daño Y te lo regresa Literalmente Deletea enemigos Con esa habilidad Tiene Tier 3 Es un personaje Super completo También muy bueno También es un lujo Pero vale la pena Vámonos por Ghost Rider Que bonito se siente Decir Ghost Rider En un top de personajes Donde ya no es el malo Ghost Rider Con este uniforme Digo No quiero decir Que sea la gran maravilla Pero a diferencia De lo que eres Que esto es una chulada Este uniforme Es una chulada Mucho daño Mucho daño Mucho daño Pero te pellizca en la pompa Y te mueres Literalmente no tiene defensa Lo único que le faltó Fue recuperación Pero de ahí en más Es un muy buen personaje Si no lo quieres subir A Tier 3 No pasa nada Pero Que sepas que El uniforme Si quieres mejorar A tu Ghost Rider Es obligatorio Vámonos por Phoenix Para todos los que decían Pues bueno Yo les dije Que si tenía El uniforme universal La iba a contemplar Como personaje universal Para mi gusto Este es el mejor Uniforme de Phoenix Habrá unos que peleen Y que digan Que el de X-Men Red Es mejor Para mi gusto Este es mejor Porque tiene reducción De defensas Entonces Phoenix Es el primer Personaje Que tienes que subir Literalmente Compras tu deluxe De Magneto El primero Subes a Phoenix Y ya Te ayuda A todo En el juego Es una tremenda Bestia Phoenix Super recomendada No quiero meterme Mucho con ella Pero es que es una bestia Un super tanque Hace mucho daño Es una chulada Phoenix Una chulada Capitana Marvel También está dentro Del top Porque Pues bueno Es Capitana Marvel Y me gusta Capitana Marvel Es mi esposa Pero Ya no es lo que era antes A pesar de que tiene CTP de ira Y toda la cosa Ya no es lo que era antes Sigue destronándose A los jefes mundiales Pero ya 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 Está algo Anticuada Pero la metí aquí en el top Porque la estimo mucho Nada de cierto Si le compras el uniforme Muy buena También requiere el de Endgame Obligatorio Si puedes sinergiarlo Con el de Capitana Marvel Mejor Y pues bueno Vamos a comentar ahora Por encima Que otros personajes Los puedes tener Porque son buenos Pero que Ni siquiera Se acercan Algo épico Muchos dirán ¿Por qué no metí a Doctor Doom? Porque tal cual Yo lo tengo Tal cual Yo lo he utilizado Se me hace un personaje Bastante inepto El liderazgo es bueno Pero pues ya Ya también Le falta una mejora Desde que salió Nunca fue muy bueno Doctor Doom Ya vendrá El que lo tiene Top 1 Y dice Si a Wembo Es muy bueno Porque dices Que no es muy bueno Es un lujo dárselo Prefiero recomendarles El primero Fenix Y luego ya si quieren Comprar este Adelante Luego Loki A pesar de que ya Tiene mucho tiempo Con este uniforme Pues te sirve Para dos cosas Primero Para un cromo premium Que es bastante interesante Y segundo Si lo quieres utilizar Es la única manera En la que funciona Thor también Tiene tier 3 Toda la cosa Ya está algo anticuado El uniforme de Thor gordo Obligatorio No sé por qué Le tengo este Pero el uniforme De Thor gordo Obligatorio Si le puedes Sinergiar con los Dos de Endgame Adelante Esta nomás Por el liderazgo Esperemos que la mejoren En la película De Doctor Strange Corbus Con el uniforme De Infinity War Es muy bueno Yo no lo tengo Con uniforme Entonces lo dejo Aquí como opcional No pasa nada Si lo tienes o no Maravilla azul La verdad Está el mejor Sus otros dos compañeros Medianoche próxima También con el uniforme De Infinity War Te puede ayudar Ultron por liderazgo Esta morra Por liderazgo Esta otra morra Por liderazgo Menciones honoríficas A Sentinela Es un personaje de paga Que si no tienes No te pasa nada Y Slavstick Es un personaje También muy bueno De paga Que si no lo tienes No te pasa nada Si se fijan Tocamos casi A todos los universales Y son Es la clase Que tiene menos personajes Y pues bueno Gones Aquí voy dejando Este video Espero que les haya encantado Si es así Recuerden dejar un gran like Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Al canal Y actives la campanita De notificaciones Para que Youtube Te avise cuando suba Un video nuevo O esté en directo Y pues nada Tienen mis redes sociales En la descripción Los invito a que me sigan Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión